Me gusta jugar desde... Hemos jugado... Cuando yo tenía 18 años empezábamos... Hasta ahorita tengo 40 años y sigue me gusta jugar en fútbol. ¡Vamos! A mí me gusta el Messi, ¿no? Mirando a él. También nosotros hemos aprendido del tele, ¿no? Pero la cosa que no conozco, pero en tele sí le veo que juega bien. Cuando tenemos problemas nos olvidamos de todos nuestros problemas. Y solo pensamos en agarrar la pelota y meter gol. ¡Gracias!